¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva el balance del razón! ¡Vuela, vuela, vuela el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Que no queremos leyes idiotas! ¡Que no nos dejan gobernar lo que queremos! ¡Ey, trataremos el Estado sindical! ¡Viva, viva la revolución! ¡Viva, viva el balance del razón! ¡Vuela, vuela, vuela el capital! ¡Viva, viva el Estado sindical! ¡Con las escuadras de José Antonio! ¡La gente tiene que triunfar! ¡Y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical!